Los futbolistas más veteranos en jugar con el Deportivo Cali por cada posición Son muchos los jugadores que han pasado por nuestra institución, algunos de ellos llegan cuando ya están bastante avanzados de edad. Hoy te traemos la nómina que llamaremos cariñosamente el 11 de los rodillones. En el arco tenemos al jugador de más edad que ha vestido nuestra camiseta y es Farid Mondragón. Aunque Farid debutó en el Cali en 1991, su talento lo llevó a Argentina y luego a Europa, pero en el 2012 regresó para cerrar su ciclo en el que él mismo decía era el equipo de sus amores. Lo que nadie se imaginaba es que este regreso lo llevaría a un mundial y a ser el jugador más veterano en jugarlo. En el 2014 jugó su último partido como profesional en el Cali, para aquel tiempo Farid tenía 42 años. El lateral derecho más veterano de este once es Gonzalo Martínez. Llegó al Cali en el 2011 con 36 años, lastimosamente su paso en el equipo no fue tan bueno. El primer central de esta nómina es el gran Miguel Escobar. A sus 35 años se marchó de la institución después de un gran legado en los años 70. El segundo defensa central más veterano en jugar con el Cali es Aquivaldo Mosquera. Llegó como refuerzo en el 2016 cuando tenía 36 años. Lamentablemente su recuerdo no es muy bueno en el Cali. Vladimir Mayrín con 33 años es el lateral izquierdo de más edad que ha pasado por el Deportivo Cali. A pesar de esto, Vladimir era rápido y de gran potencia. Fue campeón de la Superliga en el 2014. Lastimosamente por su indisciplina, ese mismo año salió del Deportivo Cali. Ahora pasemos a los volantes y en la contención tenemos a John Viafara. El campeón continental se marchó del Cali a los 36 años. Lastimosamente, Viafara no es muy bien recordado en el Deportivo Cali. Otro volante de marca es el gladiador Andrés Pérez. Después de 10 años entregados al Deportivo Cali, Pérez a sus 38 años se fue de la institución como un ídolo verde y blanco. Y pasamos a los volantes creativos. El primero de ellos es Carlos el Pibe Valderrama. Sé que lo recuerdas en los años 80, pero te cuento que en 1997 regresó al Deportivo Cali. Para ese entonces el pibe ya tenía 36 años. Al segundo volante creativo sé que lo recuerdas muy bien y es el mago Mayer Candelo. Después de tanto pedirlo, Mayer regresa al Cali en el 2016. Además, es el jugador más veterano en anotar gol en la historia del Deportivo Cali. En el 2017 se marchó a sus 40 años. Y llegamos a los delanteros. Moisés Emilio Reubén es el primero de ellos. Este futbolista en 1948 tenía una particularidad. Era jugador y técnico a la vez. Tuvo el récord de ser el más veterano en anotar durante 68 años, hasta que Mayer Candelo lo desplazó. Moisés jugó su último partido con el Deportivo Cali a los 37 años. Y terminamos este listado de jugadores con el argentino José el Pepe San. Al Pepe no es que le haya ido mal. Marcó 14 goles con el Deportivo Cali. Y a sus 38 años jugó su último partido en la institución. Y el técnico más veterano en dirigir al Deportivo Cali es nada más y nada menos que el ídolo Fernando el Pecoso Castro. A sus 67 años dirigió su último partido en la institución. Si tienes un mensaje especial o de agradecimiento para el ídolo, déjalo saber en los comentarios y se lo haremos llegar. Para terminar, tenemos algunas menciones especiales de jugadores que a pesar de su edad hicieron varios aportes a la institución. Camilo Serviño a sus 36 años fue el goleador histórico de la institución durante muchos años con 75 goles. Rubi Orlando Cerioni jugó en la institución hasta los 37 años y anotó 32 goles. Ricardo El Tanque Ruiz jugó en la institución hasta los 35 años y quedó en la historia como el primer gol oficial del Deportivo Cali. Hiroldo Rodríguez de Oliveira jugó en el Cali hasta los 34 años y es el jugador que más títulos ha levantado en la institución en toda la historia. Ángel María Torres jugó en el Cali hasta los 34 años, siendo el tercer goleador histórico y el tercero con más partidos oficiales en el Deportivo Cali. Aquí te doy un repaso como quedó el 11 de los más veteranos. En el arco tenemos a Farid Mondragón, en la parte defensiva a Gonzalo Martínez, Miguel Escobar, Aquivaldo Mosquera y Vladimir Marín. En la parte de los volantes tenemos a John Viafara, Andrés Pérez, Carlos el Pibe Valderrama, Mayer Candelo y como delanteros a Moisés Reuben y el Pepe San. Recuerda que el técnico es nada más y nada menos que Fernando el Pecoso Castro. Espero que este video te haya gustado un montón y si fue así te pido de todo corazón que me regales un buen like. Es muy importante y ayuda muchísimo a este canal. También quisiera que en los comentarios me dejaras tu opinión de esta investigación. Si es la primera vez que observas uno de nuestros videos te cuento que somos Historia Verde y Blanca, el primer canal con los datos y la historia de nuestro Deportivo Cali. Por eso te invito a suscribirte, es totalmente gratis y ayuda un montón a este canal. También puedes activar la campanita de notificaciones para que YouTube te diga en qué momento subimos un nuevo video. Por último te dejo en la descripción del video todas nuestras redes sociales para que vayas y nos sigas. Nos vemos en un próximo espacio. ¡Gracias!